Carles Hachetoni es presidente de la Federación Agraria y queremos saber su opinión respecto de esto que se ha denominado el dólar soja. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, ¿qué opina de esta medida? Bueno, la verdad es que todavía estamos con algún tipo de averiguación, pero sí lo vemos con cierta malestar porque se genera esta medida cuando ya nuestro productor vendió y obviamente que puede impactar a algún sector más concentrado y si hay algún productor de lo nuestro que tiene todavía existencia, la va vendiendo de acuerdo a los compromisos de pago que tenga o alguna inversión que tenga ya predestinada, pero no lo hace con la idea de atesorar en dólares, sino con la idea de ir invirtiendo y obviamente que encuentra como moneda dura la posibilidad de estar generando esta situación de quedarse en el resguardo y en la producción, que no lo vemos que por ahora vaya a traccionar o a interesar mucho, quizás a otro sector un poco más concentrado, sí. Esta medida se da después de que el presidente Alberto Fernández dijera que parte de los grandes responsables de la situación económica era la gente del campo. ¿Cómo, cómo no alcancé a entender? Que esta medida se toma a partir de declaraciones del presidente de la Nación que indicó que los grandes responsables de la situación económica del país era la gente del campo. Sí, la verdad que es incongruente la declaración del presidente y a las pocas horas que salga esta medida. Sinceramente, no esperábamos que saliera ninguna de este tipo de apreciaciones. O sea, no condecía la apreciación que había dicho el presidente con lo que después realiza en la acción que toma el Banco Central. Si bien es una medida que a nosotros no nos impacta o por lo menos no nos entusiasma, es bastante engorrosa la situación y de un impacto que todavía, por lo que hemos estado analizando, hoy con el Banco Central queda buscarle la forma porque se haría siempre esta situación de mejora a la venta primaria, pero tenemos un actor de por medio, porque ventas primarias directo a la exportación. Y por lo general, o hay un actor de la copia o una cooperativa que en definitiva es la que termina generando la intermediación y entonces se desconectaría con la exportación, con lo cual, de esta forma, si ese es el requisito que estuvimos exponiendo, quedaría gran parte, más del 90% afuera de la posibilidad, porque no hay producto primario que esté vendiendo directo al exportador. Ahora, este régimen que se presentó a través del Banco Central, ¿tiene alguna similitud con lo que recibió el sector industrial? ¿En el sector industrial, en el diferencial de importación se refiere o cuál? Eso, diferencial de exportación. Son cosas distintas, porque un 30% se recibe con condiciones que le dan la factibilidad de comprar el dólar tipo turista a 240 pesos aproximadamente y el 70% queda en pesos con la factibilidad de hacer un depósito descubierto, con lo cual se reajustaría de acuerdo al dólar oficial. En definitiva, ¿ustedes esto no los convence? Es que se ve una maniobra bastante compleja para una mejora que ronda en un 10%, que mejoraría en unos 15, 16 o 20 dólares por tonelada, con lo cual no es de un gran atractivo, no porque el productor no quiera vender, sino porque el ritmo de venta lo va ajustando de acuerdo a los compromisos de pago y de inserción y que mucho va a tener que ver la factibilidad de tener repuesto, maquinaria y dólares para importar fertilizantes e insumos, que hasta el momento está bastante compleja en su situación.